Luego del receso invernal, lamentablemente, decimos siempre lamentablemente, no como objetivo el paro es una herramienta, pero ya habiendo agotado todas las instancias. Hace más de tres meses que estamos haciendo denuncias y medidas de fuerza ante los incumplimientos de los acuerdos paritarios por parte de la gobernación Daniel Scioli. Hemos hecho medidas de todo tipo, denuncias, hemos ido a la Casa de la Provincia con una memorización multitudinaria de casi 10.000 compañeros. Hemos tomado las dependencias de desarrollo social por el tema del servicio alimentario. Hemos tomado las instalaciones de la DPI encargada de infraestructura, porque también eran unos puntos claves del acuerdo paritario y compromiso que no se ha cumplido. Hemos tomado también la dependencia del IOMA, denunciando que tampoco se han resuelto los problemas con nuestra obra social. Y dentro de la Comisión Técnica Salarial, si bien se ha cumplido el pago del aumento del 32,5% promedio, que ahora tenemos una segunda parte con haberes de noviembre en septiembre, no se conformó lo que es la comisión que tiene que evaluar el punto que era de revisión de los marcadores económicos para auditar los aumentos de precios y el aumento del 32,5 promedio que hemos recibido. Evidentemente, y haciendo un balance, lo que cumplió el gobierno es el aumento de sueldo. Los demás puntos los incumplieron. Exactamente. No tuvimos otra instancia. El 27 de junio, en plenario del Secretario General, el SUTEBA votó medidas de fuerza luego del receso ante los incumplimientos. La FEP en su Congreso ha hecho lo mismo, haciendo la misma evaluación que nosotros ante los incumplimientos. Y el día martes de esta semana, el 29 de julio, se reunió en el Frente Gremial SUTEBA, UDA, MED y SADOP. En igual sentido, excepto SADOP, que no acompaña esta medida de fuerza a los privados. Lunes y martes separó el Frente Gremial. Pero todos, no es que se rompa el frente, sino que en otras ocasiones también ha ocurrido lo mismo, que algún sindicato no está de acuerdo con alguna medida. Pero todos llegamos a la misma evaluación que agotamos todas las instancias de denuncia con movilizaciones también digitales. Acá en Moreno hemos hecho muchas y no hemos recibido ninguna respuesta con respecto a los incumplimientos de los acuerdos paritarios. ¿Cómo sigue? ¿Paro lunes, martes y después? Y bueno, hay que evaluar, porque la verdad que las medidas de fuerza, ya te digo, no son un objetivo, sino que son una herramienta más. Tiene que haber respuesta de la gobernación, del gobernador Daniel Scioli, de los acuerdos paritarios que ha firmado. Lo que nosotros queremos es una respuesta integral, por más que hemos conseguido a nivel distrital en Moreno y en otros distritos, algunas conquistas con respecto a infraestructura en Moreno con los 3.5 millones de pesos para infraestructura inmobiliaria, el cambio del menú, que se ha incorporado carne vacuna tres días, se ha incorporado alimentos nutricionales que estamos exigiendo. Si bien no es una respuesta integral, la respuesta integral a infraestructura y comedores y la comisión de revisión de los índices económicos, eso lo tiene que hacer la gobernación. Estamos exigiendo esto, el cumplimiento de estos acuerdos paritarios que daban una respuesta integral a nuestras demandas, pero que son incumplidas. Por último, entonces, lunes, martes, palo, evaluación de la medida de fuerza y después decisiones del gremio. Cada sindicato tiene sus instancias, su tema en pleno secretario general, la FEP en congreso, AMET, UDA y SADOP también tienen sus instancias. Evaluación, esperando la respuesta de la patronal, del gobierno bonaerense, de la gobernación Daniel Scioli, y si no, lamentablemente, podrían llegar a continuar las medidas. Todo depende de las respuestas y de la evaluación que hagamos todos los sindicatos. Gracias. Gracias. Gracias.